Saludando a la familia Ayala y al señor Martín Mura y arriba Michoacán, sí señor. Saludando a la familia Ayala y arriba Michoacán, sí señor. Saludando a la familia Ayala y arriba Michoacán, sí señor. Carreras son tan bonitas Historias que no se olvidan La burra y el soberano Siempre de pique anduvieron Silberio abuelo de Toño Pastores dos de los buenos Reina Elizondo y el piloto, sus pasas causaron miedo Siempre corren con sorpresas, se abocó mucho el dinero Su dueño es santo, no hay ala, San Pedro Caro es un pueblo La rebancha ya está lista El minito y el piloto Cuántas varas no me importan Vamos poniendo los pesos Antonio grita Barrecio Que de un frío yo no padezco Carriles de la comarca A todos doy un saludo Ustedes que hacen posible Y trabajan en equipo Palacuadra los ayala Buen trabajo yo les digo Cuatro eslabones de acero Cadena buenos pastores Y crean la yala saludos Carrelleros orgullosos Conocedor de potrillos De los rasgos más ligeros Y así suenan Los senderos del Pacífico Allá para Marcos Hernández ¡Gracias!